Ahorita, lo que vamos a hacer, me voy a ver con un contacto del ejército de GTA V Para conseguir, em... Si, obviamente quería hacer eso Para conseguir un trajecito de militar Hacerme pasar por... Que voy a hacer una misión a la prisión de GTA V Entonces, de ahí voy a agarrar un helicóptero Voy a intentar salvar a mi hijo Traerlo hacia la casa E intentar que no nos pongan Cinco estrellas en el GTA Ahora, vámonos sumamente rápido Hasta la base militar Hablar con mi contacto He mejorado muchísimo, he mejorado muchísimo Ya no choco casi Ojalá me encuentre mi contacto Para que me pueda dar el traje A ver, me tengo que salvar, me tengo que salvar, me tengo que salvar ¡No puedo ser! Ya fuera de broma, si sigo con mis cosas No voy a poder llegar a salvar a mi hijo Voy a esperar al... Capitano, al... Al chido chido Vamos a esperar a ver cuánto tarda Dejen alguna llamadita, por favor Esperen un segundito Listo, me dijo que lo esperara a las 9 am Ok, faltan 20 minutos ¿Qué voy a hacer en 20 minutos? Espero no se tarde Oh, ¿me abrió la puerta? ¿En serio? A ver, voy a pasar No, 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 no quiero probarlo No, 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 no Oh, ahí viene, ahí viene Ok, me voy a estacionar por aquí Perfecto Tenemos el traje, tenemos el traje, caballeros Me estaciono por aquí Ajá ¿Qué pasa, mi hermano? Estuvimos juntos en un video donde Franky fue militar, ¿no? Con nada, hermano, venía por el tra... ¿Qué? Olvídalo Sí, venía por este traje, pero bueno Pues acompáñame, crack Vamos a hacer una cosita por ahí Vamos a rescatar a mi hijo Venimos aquí juntos Bien, nada más esto, eh Dos militares Al rescate Al rescate Del pequeño junior Franky del Edgar Sin Vamos súper rápido a completar esta misión Vamos a hacerlo de la mejor manera Vamos a rescatar al pequeño Aunque antes vamos a hacer una parada técnica Dos estrellas, ¿por qué? De seguro se dieron cuenta que saqué el traje de militar No puede ser Vamos a recoger un helicóptero en el aeropuerto de Trevor De hecho, nos está guardando un helicóptero militar Y un auto militar para, pues, hacer la fenta, ¿no? Poder entrar Y, pues, bueno, ustedes ya saben el desenlace, ¿no? Me paso por aquí ¡Oh, no, no! ¿Por qué te bajas de la moto, Fabricio? Estamos arriba de la moto ¡Claro que sí! Les digo a este Fabricio porque se avienta No lo puedo creer, ¿no? No lo puedo creer, Ricardo Me has fallado ¡Oh, cuidado! Nadie vio nada, nadie vio nada Yo no vi nada Mira nada más Ahora, vamos por el helicóptero O por el auto Ustedes me tendrán que ayudar a elegir ¿Qué nos llevamos? ¿El auto o el helicóptero? Así que vamos para allá Vamos a obtenerlo Vamos a ver ¿Qué nos tiene el buen trébolo? ¡Oh, oh, oh, oh! Me emociono, ¿no? Me emociono Perfecto Tenemos los vehículos con nosotros Y vean nada más La calidad que tenemos aquí Por acá Y por aquí ¿Cuál me voy a llevar? ¿Cuál elegirían ustedes? Yo, sabiamente, me llevaría el que menos Llamen la atención Por ejemplo, este ¿Qué? ¿Qué? Me pusieron dos estrellas ¿Qué les pasa? Pero también me llevaría este Que está bastante bueno Voy a decirle a Fabricio Que él se lleve El helicóptero Me espera allá adentro Y yo me voy a llevar este Así que Fabricio, acompáñame, hermano Bien, Fabricio se va a llevar este Bien, perfecto Lo voy a esperar allá adentro Yo por el momento Me voy a ir por aquí Vamos a subirnos a la unidad ¡Wow, eh! Fabricio, te veo por allá, crack Vámonos Y ahora sí, vámonos Él se va a llevar el helicóptero Así que lo voy a ver allá adentro Yo me voy sumamente rápido Para salvar al pequeñín Franky Estamos llegando ¿Será que me van a dejar pasar? Vamos a probarlo Ahí está Sí me gusta Perfecto Siguiente puerta Hermano Soy yo Eh Hola Soy yo ¿Me abre la puerta, por favor? Sí, sí Esa de allá enfrente De eso estaba hablando, mi hermano De eso estaba hablando ¡Oh! Hemos entrado Sin llamar la atención de nadie Tranquilamente se creyeron todo el cuento Rayos Esta no se va a abrir Ok Me voy de reversa Tranquilamente Oigan, ¿saben qué? No se va a poder entrar Está cerrada la puerta Entonces lo que voy a hacer Voy a trepar por aquí Como soy militar No creo llamar la atención No creo que Se espanten No digan Ey, ¿qué haces aquí? Si no al revés ¿No? ¿Tú qué haces aquí, crack? Soy militar Así que Te me calmas Bien rudo, ¿no? Ahora vamos a rescatar A nuestro pequeño hijo Este policía Lo voy a tener que dormir un poco A ver, con esta voy a intentarlo Vamos a Pues a probar un poquitito, ¿no? Ok, se acaba de ir Ok, ya no me va a molestar Allá están las personas Allá abajo Vean, ahí va el oficial Ya todo bien Todo tranquilo Ya nos hicimos amigos Ya me pasó su número Y vamos bajando, ¿no? Aquí están las personas Están conviviendo Yo tengo que encontrar Dónde está el pequeño Junior Frankin Edgar Z Eh, Francesco Eh, Alfonso Voy lentamente por aquí Vamos a ver si lo encontramos Eh, ¿está bien? ¿Está durmiendo? Eh, creo que necesito ayuda Para que alguien lo ayude ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Me quieren golpear? De seguro piensen que si soy un militar de verdad ¿Todos me quieren golpear? Oh, oh, oh ¿What? Se van a escapar Se van a escapar Ey, están subiendo escaleras No manches, no manches, no manches Ya acabaron los presos Quieren huir La arma se ha activado ¿Qué pasó allá atrás? ¡Me dijo! ¡Me dijo! Ven, oye ¿Cuándo creciste tanto? ¡Eh, ven hijo! ¡Corre! ¡Sígueme! ¡Vamos a subir de aquí! Me están preparando la huida de la prisión No puede ser, no puede ser, no puede ser Vamos hijo, corre, corre, corre A ver, a ver, a ver, a ver Tranquilitos No quiero problemas Simplemente vengo por el pequeño Junior Frankie No hombre, mi hijo viene a pasito Pero a pasito, eh Hijo, hijo, hijo A ver, crack, crack Cálmate, cálmate Ya estoy con el pequeño por aquí Vamos a ver si está en el escóptero Dime que sí, sí Eso viene el trabajo Ahora Ay, no Creo que acabaron con él Es el que estaba allá en la esquina Ok, pequeño Junior Frankie Súbete a este helicóptero Nos vamos de aquí, hermano Nos vamos de aquí, hijo mío No, lo único que me temía Lo único que me temía Cuatro estrellas En cuanto nos subimos al helicóptero Empezamos a llamar la atención No puede ser No puede ser Lo bueno es que creo que podemos escapar, eh Creo que podemos escapar Vamos a ver ¿Eso tiene algún modo para defendernos? Matei, matei Aquí torre de control Repito, repito Trevor, Trevor, Trevor Repito Helicóptero pierde potencia Necesitamos refugio Dos helicópteros nos siguen Y como 88 mil unidades Aquí viene el pequeño Junior, ¿no? Junior, Junior No alcanzo a ver Pero sí, miren, ahí viene Allá atrasito Vamos a lanzarnos Mi pequeño Alfonso Se apagó No, 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 no Estamos cayendo Estamos cayendo Me voy a dirigir a ese pequeño muelle Para ver si tiene un barco o algo Vamos en picada Vamos en picada Matei, matei Hijo, hijo Hijo, 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 hijo Hijo Lánzate, crack Oh 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 What? Parece un pescadito Ven, Francisco Vamos por un bote Vamos por un bote Hemos conseguido un bote Nos fugamos de aquí Nos vamos directito A perdernos Creo que aquí no entran botes policías Eso está perfectísimo Ah, aquí está el bosque Donde justamente Nos vamos a perder Creo que me pude una pequeña vuelta Y los polis no me van a ver Justamente por aquí No olviden, nos acabó el agua Qué buenas actividades, ¿no? De hijo a padre Recuerdo mi infancia Recuerdo mi infancia Cuando me detuvieron 300 veces Ahora La misión es perder a la policía Ocultarnos en alguna casa En alguna cueva En algún lugar Con el pequeño Franky, ¿no? El Junior Franky Estamos llegando a la locación Donde pues vamos a perder a la policía Es una casita abandonada Pero servirá, servirá Así que metemos la embarcación Justamente por aquí Para no perder tiempo Nos bajamos muy rápido Ven, 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 ven El helicóptero, viene el helicóptero No me ve, no me ve, no me ve, no me ve, no me ve No, 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 es cierto ¿Cómo me ibas a ver, bro? Si estamos detrás de la casa No te creo, ¿eh? No te creo absolutamente nada Tres helicópteros ¿Pero quién te crees? ¿Quién crees que soy yo? ¿Quién crees que soy yo, hermano? ¿Cómo que tres helicópteros? ¿Pero qué locura? Junior, no veas esto No veas esto Tan, 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 tan ¡Pum! Vamos Vente, ocultate en la casa Vente aquí Vente aquí, Junior Estamos bien Estamos bien La policía ya no nos puede hacer nada aquí Vamos a esperar que pase el tiempo Y todo va a salir bien Ya llevamos horas aquí ¡Ah, por fin! La policía se perdió ¡Perfecto! Salimos tranquilamente con Junior Ya no está la muchacha que estaba ahí ¡Qué raro, ¿no? Ya no hay ningún helicóptero Ya no hay nada Estamos bien Estamos vivos Que es lo importante ¡Ay, no! ¿Qué aventura? ¿No ir a salvar al pequeño J.R., al Junior, al Edgar Sin, al Francesco? Así que nada, amigos Hasta aquí el video del día de hoy Si te gustó, dale un grandísimo like Vamos a ver si llegamos a 15 mil likes el día de hoy También suscríbete en el botoncito rojo Compártelo con tu novia Así es, crack ¿Qué? ¿No tienes novia?